En cumpas le recuerdan a la gobernadora que no ha cumplido su promesa de campaña de entregar el centro de salud. Veamos ese video primero que ellos pusieron fuerte contra la mandataria y contra la autoridad diciendo, recordando la promesa de campaña que no se ha cumplido. Escuchemos, por favor, adelante. Cada vez somos más, somos más los honorenses que queremos un sonoro de oportunidades. Un sonoro, como dice el chacho, con un hospital aquí en cumpas que les brinde un servicio como el que ustedes se merecen. Que les brinde un servicio como el que ustedes necesitan. Véanme muy bien, véanme muy bien porque yo no les voy a fallar. Y necesitamos trabajar muy duro con el mijito, con la irmita, con toda la fórmula para salir adelante, para que realmente se nos abran las puertas para todos, para todos, para que ya no haya tanta desigualdad y tanta pobreza. Para que ya se acaben esas presas y todo eso que se ha hecho, para que ya no haya tanta pobreza y no haya tantos pocos que tienen mucho y todos que no tienen nada. Quiero decirles que voy a trabajar intensamente por ustedes. Vamos a sumar esfuerzos el 7 de junio. Vamos con todo a ganar el próximo 7 de junio. Bueno, ese video lo sacaron los habitantes de cumpas, porque están muy enojados con la mandataria y con el gobierno. ¿Por qué, Martina Mavisca? Buenos días. Ayer ustedes hicieron eso, ¿verdad? Coincidentemente con la entrega. A ver, ¿por qué? Dime adelante. Pues mira, yo solamente voy a platicarte muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Ahí están las imágenes. Voy a platicarte cosas que son obvias. Nuestra gobernadora, siendo candidata, vino aquí a cumpas. Ese video yo lo grabé con el celular, lo subí a mi Facebook hace cuatro años, más o menos, en 2015. Y pues estábamos y estamos todavía con la esperanza de que se den los procesos que se tienen que dar. El día de ayer subimos ese video a las redes sociales para refrescarle un poquito la memoria o la agenda a nuestra gobernadora. Que pues entendemos que debe tener muchísimas ocupaciones en el estado, pero yo pienso que la salud es una cosa prioritaria. Y aquí en el municipio de Cumpas estamos padeciendo de esa falta de hospital, de centro de salud. El personal que ahí labora pues no tenemos ninguna queja, al contrario. Ellos hacen su mejor y gran esfuerzo para con los recursos que hay, pues prestar el servicio, no, prestar el servicio a la salud. Y se suscitó todo esto dado a que por falta de personal hace unos días se suspendió el servicio de urgencia en las noches. Entonces pues las personas empezaron a levantar la voz y fueron apareciendo muchas otras cosas, ¿no? Como también que pues la infraestructura del edificio pues está totalmente deplorable. O sea, si tú vas a, no sé, a un antro de muy mala muerte, no hay, no ves esos hongos, no ves esos baños. Tengo que hacer un corte, Martín, y vuelvo contigo, por favor. Sí, claro, claro. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces estabilidad y velocidad. Contrata internet y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Disfruta de Xview en cualquier momento y en cualquier lugar. Para hacerlo, descarga la app de Xview en tus dispositivos móviles. Búscala en la App Store si tienes iOS o en Google Play si tienes Android. Si ya tienes tu cuenta de servicios en línea, ingresa tu correo, contraseña y presiona Iniciar sesión. Una vez dentro, ingresa la contraseña 1234. Así de fácil es llevar tus programas favoritos a donde sea. Con Xview ya nada es igual. Con Xview nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema, porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa. Y ya no serás esclavo del reloj, porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón Guide, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla OK y después selecciona la opción Ver desde el inicio. Con Xview ya nada es igual. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Martín Navavisca, me decías entonces que han cancelado el servicio de nocturno del hospital. Sí, lo habían cancelado, pero eso era por falta de personal. O sea, no había médicos que ocuparan ese puesto. No era por culpa, vamos a decirlo así, de la Secretaría, sino que porque no había. Pero ya se solucionó ese problema. Ya para el día 16, mediante, ya se reanuda ese servicio tan importante, el servicio de urgencias en la noche. Para una comunidad de casi 10 mil habitantes, pues ya por razones obvias debe haber un médico de pérdida en la noche, un médico y una enfermera. El caso es que tenemos, más bien dicho, esas dos faltas de servicio tan necesarias. Pues lo que hizo la comunidad ayer fue reunirse en las afueras del centro de salud para mandar un mensaje al gobierno, decirles, señores, sabemos que ustedes están muy ocupados, pero los necesitamos aquí, así, literalmente. Eso fue el mensaje de la comunidad. Afortunadamente, inmediatamente respondieron a nuestro llamado. Alrededor de las 5 de la tarde ya estaba aquí el subsecretario, el doctor Félix, subsecretario de salud. Y vinieron, pues, a revisar todo, a acudir al llamado simple y sencillamente. Estuvieron ayer aquí toda la tarde, analizando, platicando con las autoridades, tanto municipales. Admitieron, admitieron. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Están condiciones deplorables? ¿Qué más hace falta en el centro? Eso es todo. Están condiciones deplorables. Por lo pronto se necesita urgentemente un nuevo edificio. Ayer, en cuatro años, prácticamente abandonaron las autoridades de salud. ¿Dejaron caer el centro de salud? Exactamente, sí. No se le ha hecho absolutamente nada. En estos cuatro años se ha mantenido el servicio, pero las condiciones del edificio ya son urgentes. Las mismas autoridades ayer dijeron ya no se puede continuar aquí. Ayer mismo, bueno, a partir de ahora van a sacar todo de ahí y lo van a ir a reinstalar temporalmente en el DIF. Y ya se habla, en el edificio del DIF, ahí va a estar el hospital provisionalmente, ¿no? Y ya se habla, pues, de un nuevo edificio que hay donación de terrenos por parte de particulares y también por parte del ejido se ofreció, ¿no? Pero están ahorita ya... ¿Es en Moctezuma? No, esto es en Cumpas. Muy bien. En Cumpas nada más. A ver, ¿por qué pusimos esto en Moctezuma? A ver, nosotros, ¿por qué pusimos Moctezuma en la información? Es que nosotros tenemos el hospital más cercano, que es en Moctezuma, este es un centro de salud, pero ya... ¿Ese también está abandonado? No, 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 ese no, pero pues, mira, aquí en el centro de salud, bueno, hace poquito fue muy sonado, que murió una señora, un paciente, bueno, no recuerdo si fue hombre o mujer, pero murió por falta de oxígeno. Entonces... ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En Cumpas o Moctezuma? Sí, en Cumpas. Es que aquí en Cumpas no tenemos oxígeno, no tenemos rayos X, no tenemos un electrocardiograma, todas esas cosas tienes que arrancar a Moctezuma. Y, pues, en el trayecto de aquí a Moctezuma, que son 27 kilómetros, mientras llega el carro en el que te vas a llevar al paciente o la ambulancia o lo que sea, pues transcurre tiempo. Y tú sabes que una, incluso un accidentado, por decir algo, un niño, alguien o una persona a la tercera edad que llegue con un problema de asfixiándose o con algún infarto, pues en ese trayecto se mueren. ¿Y quién murió? A ver, ¿cuántos han muerto por falta de oxígeno, dices, por falta de equipo de oxígeno? Pues yo tengo el conocimiento de muchas personas que mueren en el trayecto, que necesitan una atención inmediata, los primeros auxilios, estabilizar al paciente. Todas esas cosas... Pero, por falta de oxígeno, por ejemplo, la señora que murió hace poco, ¿cuántos años tenía? ¿Por qué murió? ¿Fue por accidente, por edad? Exactamente. Yo ayer me enteré, te voy a ser muy sincero, ayer me enteré. Si quieres te consigo bien el dato y luego te escribo o te hago llegar. Bueno, lo que pasa es que digo, es gravísimo que por falta de oxígeno, digo, en la sierra. Por eso lo importante es escucharlos a ustedes, porque de repente, digo, ustedes tienen que hablar y denunciar la falta de servicios del Estado. Exactamente. Y eso no es un secreto ni nada. Todo el mundo nos enteramos de que muchas veces los primeros auxilios los encontramos a 27 kilómetros. Esto es, como te dijera, para un paciente, y aparte tenemos comisarías que están mucho más lejos todavía de Moctezuma. Están lejos de aquí. Sí, el primeros auxilios es en Cumpas, exactamente. Exactamente, sí. Aquí, aquí en Cumpas. Entonces, pues, ellos ponen el hospital en Moctezuma por estrategia de localización, o sea, porque Moctezuma está casi en la entrada de lo que es aquí la sierra, ¿no? Pero imagínate, Cumpas es el doble de grande en cuestión de habitantes. Es el doble de grande que Moctezuma, perdón. Tiene comisarías tan grandes como Villa Hidalgo o como UASA, vasodivisaderos, que están cerca de Moctezuma, ¿no? Todos están igual, carecen de un centro de salud digno en la población. Sí, 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 sí. Ellos tienen siempre la salud, pero no te sabría decir en qué condiciones están, o sea, si tienen tanto oxígeno, ¿no? Bien, pues, Martín, algo más, porque voy a hacer un corte, me queda muy poco tiempo para el doctor Félix Higuera, que ya estuvo con ustedes, ¿verdad? ¿Y qué les dijeron? ¿Se comprometieron a rescatar eso? Sí, sí, sí se comprometieron ya tomaron como dijo Carlos en el asunto ya van a sacar hospital de ahí y se va a construir un nuevo centro ojalá y quiero aprovechar este espacio que ojalá que ese nuevo centro de salud pues sí está un poco más equipado para las exigencias tanto de las normas de la Secretaría de Salud como para las exigencias de ahora te agradezco el espacio Vamos a estar en contacto, se queda abierto permanente para estar monitoreando esto, por favor, gracias Martín Muchas gracias a ustedes Corto y vuelvo, volvemos